Hola que tal amigos de youtube estamos en un video de nuestro canal y esta vez para hablar sobre un tema muy muy importante un tema muy muy específico también chicos y bueno el tema ya viste en el principio del video que es lo que dice pues que cuando cambian de caparazón las tortugas chicos es un proceso normal ya habíamos hablado de este tema claro que si sin embargo pues muchos no saben cuándo sucede en qué momento del año que esperar de esto y bueno este proceso de descamación o de cambio de placas de el caparazón de las tortugas es un proceso completamente normal y cuando cambian de placas significa que están creciendo las tortugas ok que están creciendo que están teniendo una sana alimentación un sano desarrollo no te preocupes no es ninguna enfermedad simplemente significa que tu tortuga creció estuvo alimentándose bien durante el transcurso del año y pues es hora de mudar esas placas para que la que está abajo siga creciendo y el próximo año volver a mudarlas si es que siga manteniendo una buena alimentación ok cuando sucede eso que cuando espero que suceda esto chicos esto sucede aproximadamente a principios del verano mediados y finales ok puede suceder en otoño si en otoño ok porque sucede bueno chicos sucede por lo mismo por estas sencilla razón chicos en primaveras de ese año está comiendo come mucho come mucho 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 las temperaturas se eleva el verano come mucho como mucho hecha su escamación la temperatura se eleva en otoño empieza a comer un poco menos por el frío y en invierno o todo invierno empiezan a crecer con las reservas que tienen ok reservas de carne de grasa proteínas todo empiezan tienen ese periodo de crecimiento incluso lo pueden hacer durante vera el verano y la primavera sin embargo hasta el siguiente año se ve reflejado el crecimiento real ok y cuando empieza el calorcito de la primavera pues es el momento adecuado para seguir teniendo la absorción si tu tortuga lo tiene en otro en otro en otro periodo de de estación significa que pues o tienes calentador o tu tortuga está comiendo y metabolizando todo súper rápido ok normalmente esto sucede en el verano en el verano porque como te dije en la primavera empieza el calorcito hay mucho sol las tortugas empiezan a tomar mucho sol empieza la absorción de vitaminas de manera acelerada la absorción de proteínas calcio empieza a crecer sigue creciendo aparte del crecimiento que tenía anteriormente del año pasado y pues esas escamitas que tenía arribita como una capa de uña pues empieza a quedar de chico y pues tiene que liberarse de ese exceso de piel ese exceso de escama ese exceso de queratina es normal que lo haga es completamente normal que lo deseche porque pues bueno como te dije te repito significa que está creciendo ok si ves a tu tortuga que está descamando tranquilo no pasa nada en algunos vídeos dicen echa el aceite de oliva echa el aceite de canola échale aceite de cocina eso le ayuda no no le eches ningún tipo de aceite puedes terminar dañando el caparazón ok lo vas a dañar y aparece que se va a estar cocinando porque va a estar saliendo el sol y el aceite va a hacer que empiece a calentar el caparazón y lo cocine vivo así que ningún tipo de aceite no que escuchaste que aceite de oliva nada que escuchaste que aceite de canola tampoco que escuchaste que aceite de bebé menos nada ningún tipo de aceite y por nada del mundo se las arranques tú ok no se las arranques por favor porque puedes terminar dañándola ok en qué periodo repito en qué periodo sucede esto en la en el mero abogado de la temporada de calor cuando van empezando las temporadas de lluvias que es en el hemisferio norte entre junio y julio aproximadamente en esos meses ok puede extenderse hasta agosto o en el hemisferio norte en el hemisferio sur la temporada de lluvias es diferente me parece que cuando estamos nosotros entrando a invierno ellos están en la temporada de verano ok entonces para el hemisferio sur me parece que es entre noviembre y diciembre en argentina y esos lugares noviembre y diciembre es cuando está la temporada de lluvias diciembre enero por ahí ok para el hemisferio norte junio y julio es cuando está la temporada de lluvias agosto también así que en esas en esos meses es cuando empieza el proceso de descamación de tu tortuga repito para el hemisferio norte es junio y julio para el hemisferio sur es diciembre enero y noviembre por ahí más o menos esa es la temporada de lluvias ok perfecto entonces qué hago si me las encuentro estoy lavando y encuentro los pedazos de escamas tranquilo no significa que tu tortuga está muriendo no significa que tu tortuga está agonizando que le dio lepra o alguna enfermedad mortal solo significa que la estás cuidando de una manera bastante bastante buena que le estás dando que estás dando una muy buena alimentación y que además la tortuga está aprovechando todos los nutrientes que vienen incluidos en su alimento ok en su alimentación si tú tienes la tortuga le das de comer todos los días y ves que empieza con ese de esos síntomas deberías de sentirte bien porque estás alimentando de una manera bastante bastante buena a tu tortuga así que yo te recomiendo que sigas por ese camino ok qué hago con esos residuos esas escamas pues yo te recomendaría que pues las deseches no 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 hay ningún problema no serás de comer a tu tortuga de vuelta desechalas echarse a las plantas de dicha las a la basura muélelas y échaselas a las plantas les sirven muy bien a las plantas sin ningún problema y pues nada si quieres coleccionarlas y armar el caparazón también puedes hacerlo eres libre de hacer con esos residuos lo que tú quieras ok yo que te recomendaría pues que las deseches si tú quieres que hagamos un video de juntando estas placas y armando un caparazón déjamelo en los comentarios y próximamente haremos el video para que tú puedas ver cómo se arma ese caparazón desde cero y bueno chicos pues nada el video de hoy estuvo un poco corto sin embargo pues recuerden que estamos subiendo todo tipo de videos ya estamos reactivando el canal un video diario mínimo que damos así que pues vamos a seguir con esto de los videos de tortugas chicos y bueno pues hasta aquí el video de hoy no olvides suscribirte no olvides dejar tu like y tu comentario nos vemos en otro video chicos bye